Vamos a ver este año a muchos animales perdidos y muchos animales que se mueren por causas desconocidas o por el calentamiento climático o de hambre o fenómenos, catástrofes naturales. El año pasado se los comenté y salieron varios donde ciertos palomas, aves se perdían, se enfermaban. Acuérdense de lo que les comenté de los animales que se enfrentaban entre sí y tiempo después salió lo de los monos. Bueno, pero ahí están, lo pueden buscar para luego. Algo fuera de lo común ocurrió en la zona de Cuauhtémoc, en el seccional de Álvaro Obregón. Se lo vamos a presentar. Adelante Hugo, ¿de qué se trata? Porque hay muchos comentarios, la gente pregunta qué fue lo que ocurrió. Te escuchamos. Bueno, buenas noches de nueva cuenta. Así es, se trata de una parvada de pájaros muertos que apareció allá en el seccional de Álvaro Obregón, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, durante la mañana. Se registró este hallazgo el lunes a las 8.20 de la mañana en la avenida Aldama y calle Primera en la zona centro. Y bueno, pues ahí la policía ubicó alrededor de 100 aves muertas tendidas en el suelo. De acuerdo con versiones de vecinos, los pasajeros comenzaron a colapsar, los aves, perdón, cuando volaban en el cielo. Pero trascendió que se trata de la especie tordo cabeza amarilla, la cual migra desde el norte de Canadá hasta el norte de México, donde pasan el invierno. Cabe mencionar que al lugar acudieron veterinarios o tecnistas para valorar la situación. Se presume que estos animales pudieron fallecer a causa del intenso frío que se registró en los últimos días, que los tomó por sorpresa y que no alcanzaron a migrar hasta otras zonas más cálidas. Y que bueno, pues esto recordemos, fue una onda gélida que viene desde el norte, no es, estaban obviamente acostumbrados a una temperatura, llega de repente y dicen muchos no lograron soportar el intenso frío. Pues algunos ni siquiera se dieron cuenta, Hugo, pero se lo estamos presentando y ya conforme pasaron las horas después de esta mañana, pues ya los comentarios no se hicieron esperar. Ahí está muy triste para quienes aman a su reporte. Gracias. 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 50 toneladas de peces muertos por un temporal Lo que ves ocurrió en Igoumenitsa, al noroeste de Grecia Un temporal de nieve mató a miles de peces que no resistieron las bajas temperaturas Se trata de peces dorados, una de las especies más sensibles a este tipo de cambios En ese recinto había más de 600.000 peces de varias especies Los especialistas estiman que se destruyeron unas 50 toneladas Bienvenidos a un nuevo Flash Chat ¿Hay acuerdo con el fondo? El dólar blue volvió a cerrar en alza ante la expectativa de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la reestructuración de la deuda El blue cerró a 222,50 pesos para la venta Este viernes el gobierno deberá pagar 718 millones de dólares El martes 368 millones Todo esto si hay acuerdo ¿Estamos cerca de un arreglo, Virginia? Habría mañana o se espera la concreción de una reunión fundamental dentro del Fondo Monetario para analizar los avances de la negociación con la Argentina Mucha expectativa oficial en ese encuentro que denotaría los avances concretos que las negociaciones eventualmente están muy cerca del acuerdo y eso habilitaría pagar mañana poquitas horas después del mediodía En las últimas 24 horas se registraron 334 muertes por COVID-19 Ayer Argentina superó las 120.000 muertes por la pandemia Al mismo tiempo se contabilizaron 77.729 nuevos contagios La mayoría en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva aumentó al 49,7% a nivel nacional y al 48,1% en el AMBA El mal tiempo dejó tres muertos por accidentes en la provincia de Mendoza y Jujuy En Potrerillo, su nombre y sus hijas de 6 y 11 años murieron cuando su auto fue arrastrado por una luz de agua y barro En el auto también viajaban la madre de las nenas y una chica de 17 años Las dos pudieron ser rescatadas Mientras tanto, en Jujuy, la crecida del río Uquilayoc se llevó a una camioneta en pocos segundos En el accidente pudieron rescatar a tres personas, pero una mujer falleció en el lugar Las autoridades llamaron a los lugareños a que extremen los cuidados al trasladarse ante los deslaves y crecidas de los ríos La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asumió el cargo este jueves en medio de las peleas internas de la coalición con la que ganó las elecciones En su primer discurso, Castro aseguró que educación, salud, seguridad y empleo serán las anclas al progreso y desarrollo y prometió luz gratis para más de un millón de familias pobres La vicepresidenta, Cristina Fernández, encabezó la delegación argentina En las últimas horas se reunió con Gabriela, la hija del expresidente venezolano, Hugo Chávez Ella misma compartió la imagen en su cuenta de Instagram Te quiero, Cris Posteó Gabriela desde Tegucigalpa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!